Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Banjo-Kazooie. A ver, para la gente que esté viendo esto en lista de reproducción en Banjo-Kazooie o algo así, además de que hemos terminado ya el juego, lo cual va a ser un poco extraño si llegáis al vídeo este, estamos a mitad del Banjo-Tooie, ahora mismo, en el live stream, y hemos descubierto que no tenemos la... Hay una cosa muy conocida en Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, que es el Stop and Swap, que básicamente son unos cuantos objetos que se pueden conseguir, ocultos, que están escondidos, que solo se desbloquean para poder conseguirlos después de que te has pasado el juego al 100%, y por 100% quiero decir 100 Yigis, me parece que era lo que necesitabas, pero nosotros nos pasamos el juego al 100%, por lo menos todos los Yigis, todas las notas y no sé si alguna tontería más, pero nos faltaría seguramente algún Inkan Bonkan o alguna cosa de esas. Voy a continuar la partida que tengo guardada y lo voy diciendo. Tenemos los 100 Yigis y los 900 notas, y la vida cheta y todo esto. Hay una cosa que se supone que cuando tenías los 100 Yigis y te pasabas el juego con 100 Yigis, te salía el final alternativo, el final alternativo te tiene que salir Mumbo diciendo que hay unos objetos escondidos en el mundo. Problema, para que eso ocurra hay que tener en la Xbox, si estás jugando la versión de la Xbox, si estás jugando en el 64 no hace falta me parece, no tendría sentido, no hay forma de reconocer las partidas guardadas, no sé de qué estoy hablando. Si estamos en Xbox 360, que es el caso, tienes que tener partida guardada de Banjo-Tui o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, me parece, en español sigo sin recordar cómo demonios se llama. Pero... Y bueno, para la gente que lo estoy viendo en esta reproducción de Banjo-Tui, esto va a ser confuso que de repente estemos en Banjo-Kazooie. Tenemos que ir a derrotar a Gruntilda otra vez, me parece. Y una vez que derrotemos a Gruntilda, ahora nos debería salir el final alternativo. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos al jefe final, one more time. Espero que por favor funcione, porque como no puedo usar lo del... Stop and Sub, por cualquier motivo, esto va a ser súper inútil. ¡No hay que derrotar al jefe! ¡Bien! ¡Ey, Mumbo tiene fotos secretas! ¡Buena, cerebro del hueso! ¡Qué rápido pasaban las conversaciones en este juego, no me acordaba! Tengo fotos de cosas que has perdido, secretos que están escondidos por los niveles o algo así, porque no me ha tiempo a leerlo. ¡Oh, has oído eso, Kazooie! ¡Vamos a buscar más tonterías! ¡Ah, vamos a estar en otro juego! ¡Ah, genial! Vamos a ver esos dibujos entonces. Voy a decir dibujos porque son fotos. ¿Has conseguido todos los 100 Jiggies? ¡Oh, sí que lo hemos hecho, señor Mumbo! ¡Ah, enséñanos los secretos, enano con máscara! Las fotos te enseñan cosas que has perdido, secretos que por un nuevo juego Banjo-Kazooie Nats and Balls no. Es para Banjo-Tui, lo siento, gracias. Parece estupendo, dime más, por favor. Eh, más tonterías. Ah, dice que Mumbo está en el nuevo juego, ¿eh? ¡Espero que yo también esté en el nuevo! Banjo-Kazooie, deja de decir Banjo-Kazooie Nats and Balls, por amor de Dios. Que sí, que sí, que me enseñen las fotos, por amor de Dios. Vale, sitios secretos. Esto es en la bahía, que no recuerdo el nombre. Están diciendo cosas, no me va a dar tiempo a leerlas. Es totalmente imposible. Pero que eso, eso estaba cerrado antes. Y ahora es una nueva zona que se ha abierto para poder conseguir un juego secreto. Me enseña todo el camino. Oh, una caverna secreta, tenemos que llegar ahí. Hay que escalar hasta la cima. Nos van a poner un puzzle de saltos, por si acaso. ¿Puedo pasar la foto? Es que no quiero darle a ningún botón por si me salto todas las fotos. Y de repente me tengo que inventar dónde tengo que ir. Se llame otra. Vale, en el pico nevado. Esto va a ser la llave de hielo, seguro. ¿O no? Pero bueno, esto creo que era la cueva de atrás donde estaba el oso, tal vez. Que no podía pasar. Ah, no, sí, pero no podía. Estaba ya una cosa cerrada. La llave de hielo. Esto lo necesito. Oh, una llave de hielo gigante. Ah, ya sé dónde me gustaría meter eso, por amor de Dios. ¡Kazooi! Esto es en el templo... Esto creo que era una puerta que estaba cerrada siempre. Que se me... Que dónde estaba el... El camello. O el dromedario, incluso. No recuerdo si era el dromedario o el camello. Que estaba siempre ahí, que no podía entrar y me tocaba mucho las narices. Que estaba la puerta cerrada. Y me obsesioné bastante. Vale, hay un huevo secreto. Oh, solamente otro estúpido huevo. Van a estar diciendo cosas. Si lo podéis leer bien, pero lo dicen demasiado rápido para poder... Yo dónde son las cosas que me faltan. Y eso. Sí, no lo voy a usar en Banjo-Kazoo y Baches y Cachibaches, que se llaman en español. Aparentemente no va a ocurrir. Afortunadamente, para nuestro tiempo, no hemos tenido que derrotar a Gruntilda. Y sí, lo de las sandías... No he querido comentar nada. Cada uno... Qué hijo de perra. Ya tenías... Tú ya ibas en... En motos acuáticas. Pensaba que era una cosa que se inventaba un para el siguiente juego. Uh, esto es nuevo. Uh, la roca está empezada. Pero Mungo, Klungo debe... Rescatar a... A Gruntilda y tal. Todos los jiggies que robé, pero... Volveré para una segunda ronda. Bueno, sí. Ya lo sabemos. Estamos en ello. Estamos en ello. Han cambiado la música del game over. Por el final, este alternativo. Afortunadamente no había que derrotar a Gruntilda. Venía dispuesto a derrotar a Gruntilda. Hubiera sido... Totalmente desastroso. Gracias a Dios no ha hecho falta. Simplemente hemos llegado para allá y se ha derrotado ella sola de alguna forma. Gracias a Dios. Vale. Ahora toca hacer... Buscar. Ahora tenemos que buscar todas las cosas secretas. Me ha mostrado tres nada más, pero hay más. Así que tres ya sé dónde están, pero las otras tres tendré que tirar de guía en internet o algo para verlas. Pero no tiene importancia. Vamos a la primera que nos han mostrado. Que era en la bahía. Que definitivamente sé cómo llegar. No estoy andando de forma aleatoria. Porque definitivamente se va por aquí. Tal vez. Si lo de las sandías me ha ahorrado comentar nada. Que quería que cada uno lo viera por sí mismo. Esto sí que... Esto es la bahía. Vamos para allá. Ah, Tresur Trow Cove. Tendremos que enfrentarnos al tiburoncio. Pero bueno, creo que se puede llegar sin mucho problema. Oh, la música. No sé por qué, pero Banjo Tui creo que las músicas no llaman tanto la atención. Las músicas de las partidas. Soy yo el único, pero no son tan llamativas. Había alguna zona para volar por aquí, ¿verdad? Ah, no tenía que haber ido así. Creo que puedo llegar de todas maneras. No os preocupéis, está todo controlado. Bueno, ¿dónde estaba...? No, voy a tener que volar. No recuerdo, por amor de Dios. ¿Dónde...? Ah, vale, no, está ahí. Está ahí la cueva. Creo que podemos jugárnosla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, tiburón. Vaya. No te creas que vas a salir por detrás. No. Ahora sí, aquí estamos. ¡Guau! Suena música como de... Estás en un sitio secreto. Estás en un sitio secreto. Eres el number one del universo. Esto es más complicado de lo que parece. Le cuesta girar in the middle of the air. A ver, si no recuerdo mal. O sea, si no recuerdo mal. Si no lo he mirado mal en internet. Aquí debería haber un huevo, se supone. Y lo que nos ha mostrado Mumbo y tal. Joder. No te creas que van a poner pocos escalones. Bien. Estos huevos. No sé si lo recordáis. En Banjo Tuya hay una gallina. ¡Oh, un huevo! Es uno de los siete Stop and Swap... De los objetos Stop and Swap que estamos buscando. Creo que desbloquear algo especial en... No, tranquilo. No, 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 no. No puedo esperar para el Nats and Swap. Estos mensajes los cambiaron. En Nintendo 64 decía para Banjo Tuya. No recuerdo si decían ya Banjo Tuya o para la secuela o algo así en plan genérico. Nats and Swap... No lo voy a jugar. No os preocupéis. No se me ocurriría. Podemos ver al padre o garzán. Pensaba yo que hubieran metido al padre en el... ¡Oh, Dios! No, los muñecos de nieve con sombreros de copa. ¿Por qué hemos vuelto aquí exactamente? Merece la pena, en realidad. Vamos a ver a la familia. Que luego veamos cómo... Quiero ver un momento a los hijos. Míralo. Mira el padre de esos bandos. Son tres puñeteros clones. Y supuestamente tú eres una... Tú eres chica. Y tú, de los pantalones de ese club se vuelves a negas. Por el camino de la amargura nos llevas, por cierto. Ya te lo digo yo. Creo que voy a abusar de ti en el pasado. Ahora que tengo esta oportunidad. ¿Sabes? No. No, no, no. No me hables. Tranquilo. No estoy abusando de tus chiquillos. Me voy yendo. Solo por lo que sea. Vale. Tenemos que ir a... A por la llave. Vamos a dejarnos de sus normalidades. La llave estaba... La verdad es que no lo sé. Pero supongo que por aquí, por el lado. Si hubiera algún panel de vuelo me ahorrarían... Un camino. Vale, bien. A ver. ¿Cuánto tardaron en darme los muñecos de nieve? Creo que tiene que ser por ahí. Vamos a ver. No, ahí hay una vida. ¿Dónde puede estar la cueva que busco? Vale. No, perdón. He derrapado de más. Era aquí todo este tiempo. Buen día, foca monje. Déjame que se me ha... Oh, no. ¡Los otra vez! Llévate esa cosa naranja. Tan ruidosa. Ahí deja. Bueno, espérate. Música de... La he cogido sin querer. Pensaba que tendría que saltar, pero no. Genial. Una llave de hielo enorme. Deberíamos guardar el objeto de Stop and Swap. Para después. Gracias por no decir nuts and bolts. Kazui lo agradezco. Vámonos a la siguiente área. A seguir golimmeando para más objetos de Stop and Swap. De Stop and Swap. Vale. La puerta sé dónde está directamente. Y había unas zapas por aquí. Está ahí. Míralo. La puerta está abierta ahora. Llegar va a ser un poco más complicado de lo que pienso. No hay ninguna zona para volar. Porque no quiero volar en la alfombra mágica, la verdad. No me interesa. Oh, no. La cámara. No recordaba esto. Guay. Madre mía. Recuerdos reprimidos. Ah, ahí está para volar. Bien. Vamos. Aquí lo tenemos. Mira, luego la puerta está abierta ahora. Claro, yo esto... Sabía lo de Stop and Swap. No recordaba que... No sabía que en Stop and Swap había aquí una puerta en Banjo Kazui. Y yo digo, esto está cerrado. Aquí habrá que entrar en algún momento. No puede ser. No puede ser. Empezar a perder el juicio. Y... Y ya está. Digo, no puede ser que haya algún sitio donde no se pueda entrar. Hay que explorarlo todo en este juego. Pero claro. No me tocaba todavía tener que tener una partida guardada de Banjo Kazui. Quien lo iba a imaginar. Oh, otro de esos gogos especiales de Stop and Swap. Espero que esto no sea una broma cruel y... Y podamos utilizarlo de verdad esta vez. Porque en Banjo Kazui los huevos los metieron. Porque iban a hacer un sistema de enlazar el juego con Banjo Tui en Nintendo 64. Pero esto no va a llegar a ningún lado. Me muero. Au. Vámonos de aquí. Pero no lo llegaron a implementar nunca. El sistema de Stop and Swap en Nintendo 64. Porque la idea era que había que cambiar el cartucho. Había que sacar el cartucho de Banjo Kazui. Y meter el cartucho de Banjo Tui rápidamente. Antes de que pasaran... Cierta cantidad de segundos. Porque era una cosa que se podía hacer en la Nintendo 64. Era un fallo en la Nintendo 64. Y querían aprovecharse del fallo para poder desbloquear cosas en un juego cambiando los cartuchos rápidamente. Lo que pasa es que Nintendo en una revisión de la Nintendo 64 solucionó el error ese. Y entonces fastidiaron todas las posibilidades de que el Stop and Swap llegara a alguna parte. Y no lo llegaron a meter nunca. Y en este juego, como se puede porque es digital, pues lo han hecho. Pero claro, de ahí el comentario. Espero que no sea una broma como en la Nintendo 64 donde no valió para absolutamente nada. Y fue totalmente ridículo. Y una pérdida de tiempo. Y una fuente de rumores de para qué servían los huevos ocultos que no te lo puedes tú de creer. Vale, Mad Monster Mansion. Tenemos que ir a la... No lo estoy mirando en una guía de internet. Es totalmente mentira. No tenemos que ir aquí abajo. A la bodega. Y en uno de los barriles que antes no podía abrir, debe estar abierto ya. Uh, perdón, perdón. No os podía matar, ¿verdad? Tienen que hacer algo especial. Voy a dejar de perder vida, tontamente. ¿Debe ser este barril? ¡Ajá! Que está abierto misteriosamente. ¡Guevos del este! Banjo, baila un poco cuando consigas las cosas. Baila, tío. Que he hecho de menos que no bailas cuando consigues los Jigis en Banjo Tui. ¡Baila! Necesitamos bailar. Y no he dicho frase ni nada en esta vez. Bueno, pues eso es un huevo. Básicamente. Siguiente cosa que conseguir. El siguiente también está en Mad Monster Mansion. Dejarme ver porque... Está en un sitio un poco... Oh, esto era súper confuso. Tenía que romper justo las ventanas que sí que estaban bien. Un momento. Ya habéis escuchado la música. Está encima del váter. Sin motivo aparente. Apenas se ha visto, pero es el verde. Ningún comentario al respecto, ¿verdad Banjo? No me extraña. Por cierto, el logo. ¿Cómo demonios te cambiaron de sitio en Banjo Tui? Porque el logo vuelve. Evidentemente no podían perder la oportunidad de meter al váter con ojos en la secuela. O sea, no tengo nada en contra. Estoy totalmente al favor. 100% de que luego aparezca todo lo juego necesario. Ya digo. Seguramente no he jugado Nuts and Balls o Baches y Cachibaches como se llama en español. Pero probablemente el juego sea la hostia, pero se lleve malas puntuaciones. Probablemente porque no esté logo. No sé si está logo o no, pero seguramente ese sea el motivo. El motivo en realidad de que a los analistas no les guste. Vale, Rasky Bucket Bay. Tenemos que ir... Oh Dios, los salvo a vidas. Era en una de las ventanas. Ah, no me preguntéis cuál. Mierda, perdón. Me había olvidado de tu existencia. No sé por qué. Tranquilidad, tranquilidad. Esperemos que sea esta. Banjo, eso es. No, suena música. ¿Había un Ikan Bonkan fuera de cámara ahí todo este tiempo? Vale, eso demuestra. No hace falta los Ikan Bonkan tenerlos todos para poder acceder al Stop and Swap. Gracias a Jehová. Aquí no es, eh. Aquí no es. Buscamos la siguiente ventana. Tranquilo. Debe estar en la otra mitad del barco. O tal vez incluso por aquí. Supongo que tenemos que ir a los aposentos del capitán. Va a ser más fácil decirlo que hacerlo. Por Dios, no quiero quedarme a la parte de fuera. Tiene que ser por aquí. Como por ejemplo aquí. Espero que sea aquí. Eso suena bien. ¿Quién está durmiendo en la cama del capitán? A ver, soldados. Dejad saltar encima de la cama del capitán que también es una falta de respeto. ¿Quién sabe lo que le podría pasar al huevo secreto y misterioso mágico que consiguieron en sus múltiples aventuras? Si lo tratáis con tan poco cuidado, lo dejáis ahí encima de la cama. Nadie lo sabe. Vale. Click, clock, good. Ahora sí. Buenos días, toro. Se supone que el último huevo está aquí. Ahora, ¿dónde? Tenemos que ir al invierno. El último sitio donde miro, evidentemente. Aquí. Y tenemos que ir a la casa. La casa del árbol, supongo que será. Vamos a ver. ¿La casa del árbol en invierno no estaba destruida? Ah, es verdad, me cargué las plantas estas. No me he acordado. Este mapa estaba guay. Lo que pasa es que se acababa siendo cansado. De lo grande y largo que era. Tengo que llegar hasta ahí. Y eso es lo que dijo ella. No voy a poder llegar de un salto normal, ¿verdad? ¡Uh! Otro Incan Boncan. Joder, me salté un montón. ¡Eh! Perfecto. Vamos a la casa si queda algo de ella. Eso no es la casa. Por aquí... No me has visto, muñeco de nieve. Paso de ti un montón. ¡Ajá! No está destruida. Guay. ¿Puedo entrar siquiera? Hmm. ¿No? No, 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 no. O, o, o... ¡Vaya! Que vuelta más tonta día al principio. Fíjate usted. ¿Puedo entrar por abajo? De alguna forma extraña. Es que la cámara... ...no me va a dar ninguna pista. No. ¿De alguna forma habrá de entrar? Estoy un poco atascado. Vale. Voy a tener que darle un empujón. O sea, voy a tener que cargar con el pico. Es un poco extremo. Otra opción puede ser que la casa sea la casa de la ardilla. Eso espero, por amor de Dios. Ardilla. Está hibernando. Falta de respeto. Vamos a entrar. Vamos a irrumpir de forma ilegal. ¡Ja, ja! Escondiendo la... Eh... No entré nunca en invierno. Al final sí que se liga a la moza. Eh... Me voy a llevar la lámpara. Vale. Como prueba. Nos veremos en el juzgado, pero... ¡Eh, Banjo! Hemos encontrado todos los objetos de Stop and Swap. Hora de... De cruzar... De... Ah. De... Marcarlo en la lista de tareas pendientes y... Utilizarlas en... Nuts and Balls. Que no va a ocurrir, ya digo. Banjo Tui es más mejor. Es 100% de la vez. Vamos a despertarles. Es que eso creo que puede pasar, ¿no? ¡Vámonos de aquí! Vámonos de aquí para no volver. Ahora sí que me parece que no me falta nada por hacer en Banjo Kazooie. Esta es la última vez que vamos a ver Banjo Kazooie. Así que veros despidiendo a bajar por aquí. Parece una buena idea. Volvemos a Banjo Tui. Aquí no veo nada raro. ¡Stop and Swap! ¡Toma! ¡Uh, S.A! ¡Uh, S.A! Aparece un símbolo cuando tienes el Stop and Swap hecho. Fantastibuloso. ¡Cojonudo! No que pues mire la alegría. No. No. Que no se engañe. Que no se engañe mi tono de voz. Estoy entusiasmado. ¿Dónde está el Stop and Swap? Tenemos que irnos... A la zona enfrente de la secta. No sé exactamente qué están haciendo con los huevos de Stop and Swap. Pero creo que tendrá algo que ver con la gente de la secta. Claro, del bosque. Stop and Swap seguramente nos despele el misterio de cómo demonios se llamaba el primo de Bottles porque no hay huevos de que me acuerde. Pero esto de aquí que vimos que era el huevo con la gallina, que probablemente tenga un nombre que aluda al hecho de que es una gallina, ¿no era aquí lo del Stop and Swap? ¿Señora? ¿No? Disculpe. ¿Quieres que es el cubre huevo? No sé. ¿Es esto lo del Stop and Swap? ¡Coach! Tengo un huevo especial de Iggy. En su modo que se pronunciara así. ¿Ves algo que nosotros no vemos? Supongo que tiene 10 años. ¿Huele mal? ¡Coach! ¡Lánzalo al nido! ¿De qué está? ¿De cómo? ¿Hola? ¿Es esto? ¡Sí, es Stop and Swap! Menos mal. Ya no sabía de qué estábamos hablando. ¡Coach! ¡Coach! ¡Mira cómo incuba huevina! ¡Kazui también puede! Bueno, si te apetece. Solo hay 3 sitios para incubar huevos. ¡No había nada! ¡Coach! ¡Huevo especial de Iggy contiene una imagen de jugador! ¡Tiene buena pinta! Algunas cosas son... ¡Me gusta! ¡Asombroso! Y yo que creía que los huevos tenían pájaros dentro... También pueden tener lagartijas y cosas por el estilo. Me desbloquean cosas para el Iggy Boss. Se supone que dan distintas tonterías cada uno de los huevos. ¿Qué es que hay que incubar huevos? Quiero que incubes lo que te apetezca. Tengo otro huevo especial. Esto vamos a irlo pasando. Vamos a irlo pasando. La cosa es que tengo los 7 huevos, o 6 tal vez, de Stop and Swap de Banjo-Kazooie. Pero desbloqueamos un par de cosas de Stop and Swap también en Banjo-Kazooie, ¿verdad? No me equivoco. Los cartuchos estos que eran como de Banjo-Kazooie eran cosas de Stop and Swap también. Pero supongo que sean otras cosas. ¡Huevo especial de Iggy contiene un tema de Banjo-Kazooie! ¡Guay! El oso fantástico y el pajarraco. También me gustan. Por fin han conseguido meternos en todas esas cajas. ¡Ay, Dios! Lo voy a guardar en el disco duro, no veo por qué no. Espero que esto no tarde mucho. Vale. Luego lo oiré, tal vez. ¿Qué eres que hay en Cuba? ¡Wow! ¡Incuba! ¡Incuba! Voy a saltarme el diálogo lo máximo posible. Mira otro huevo especial de Iggy... Espero que sea algo bueno. Bueno, quizá me conceda el deseo de protagonizar mi propio juego. No. ¡Duronodo! Rory tiene planes para nosotros que te lo has creído. ¡Estupendo! ¡Déjame adivinarlo! ¡Hacarear! ¡Cook! ¡Échalo adentro! Descanse en paz, Banjo-Kazooie. Después de Nuts and Balls. Creo que era el último... Era el último clavo del ataúd. ¿Por qué tienes tres sitios para incubar huevos? Si solo utilizas el mismo siempre. ¿No sería más eficiente que pusiéramos los tres de tres en tres o algo? ¡Esto va a llevar un rato! ¡Coco con el huevo especial de huevina os premia con huevos teledirigidos! ¡Oh! ¡Qué chetos! Ve a la sala de los códigos de Chito e introduce homing para activar la opción. Vale, me ha desbloqueado un cheto. No voy a utilizar los chetos, pero es bueno que lo tengamos, supongo, tal vez. ¿Quién sabe? Esto va a ser así un ratejo. ¡Este parece pesado! ¿Qué huevo estamos poniendo? Ah, el azul. ¡Mira cómo incubar huevina! Sí, demasiada prisa. No, no te preocupes. Yo tengo aquí todo el día, ¿eh? No tenía pensado hacer nada más, ¿eh? Uno tras otro. El huevo especial de huevina os premia con el golpe alado. Pulsa aquí dos veces para realizar el golpe del pajarraco. Divertido. Estupendo. Espérate un momento, quiero probarlo. ¡Coño! ¡Qué violento! ¿Es realmente más útil que hacer esto, por ejemplo? Lo dudo, pero oye... Si quieres desahogar... Madre mía, deja de barrer el suelo con Kazooie. ¡Qué violento! Una cosa solamente porque... No puedo ver estas cosas aquí. Vamos a quitar esto. ¡Hola! Aquí va a haber algo más que hacer. Bueno, eso ya lo veremos cuando descubramos qué demonios tenemos que hacer ahí. ¿Qué harás que haga que incubar huevo? ¿Cuántos me quedan ya? He perdido la cuenta hace un rato. ¡Incubar huevos! ¿Quién habría pensado que Stop and Swap se convertiría en esto? Lo próximo serán máquinas. Efectivamente. Lo próximo va a ser construir coches. Tontamente. Tantas referencias a Nats and Balls. No puedo. Mira cómo en Cuba webina. Los de Rare tenían que ser conscientes de que lo que estaban pariendo cuando estaban haciendo Nats and Balls no iba a ser del agrado de absolutamente nadie. El juego especial de webina os premia con la posibilidad de elegir a Jinjo como personaje multijugador. No vamos a jugar al multijugador así que totalmente inútil. ¿Quién es Jinjo? ¿Quién quiere utilizar a Jinjo? ¿Quieres que incube el huevo o vale? Jinjo ya digo. Tampoco es que me importe demasiado. ¡Es el último huevo! ¡Qué cansancio! ¿Cómo crees que me siento yo después de transportarlos durante 10 años? ¡Oh, estoy esperando! ¡Ay, el celeste! Y nos falta la llave, que la llave es lo más importante, se supone. ¡Cococo, mira cómo incuba huevina! Tienes que hacer siempre la vuelta esa para llegar hasta el huevo. Un poco eficiente. Dime que es algo bueno. ¡Cococo! ¡Caramba! Un juego de hoy muy especial. Esto podría ser útil algún día. ¡No, no, 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 no! ¡Ya estamos otra vez! Bueno, al menos eso quiere decir que llegaremos a nuestro 20 cumpleaños. ¿Tú crees? Seguro que Ralear era el próximo juego antes. No voy a jugar a Nuts and Balls. No va a ocurrir. Así que esto no ha ocurrido. Todos los huevos especiales están incubados. Entonces lo que hemos conseguido de Stop and Swap de los cartuchos debe ser de Stop and Swap 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos estado consiguiendo? Los cartuchos que hemos estado consiguiendo son los de Stop and Swap 2, ¿verdad? ¿Qué va a ser para Nuts and Balls? Eso lo puedo meter por el culo. Ojalá algún día, algún año, salga Banjo 3 como se supone que debería ocurrir en algún momento de la historia de la humanidad, aunque he perdido las esperanzas hace tiempo. Tenemos gilipolleces de Stop and Swap 2. Vamos a lo importante, lo que ha desatado que tengamos que hacer esto, la puñetera llave, la llave de hielo. Voy a volver directamente al sitio donde estaba la llave de hielo y vamos a conseguir, supuestamente creo que es, al Mega Globo y la transformación. Nueva secreta especial y totalmente inaccesible hasta ahora. Vale, teníamos que entrar en la mina, no recuerdo el nombre del Barranco Brillante o algo así, en la mina teníamos que ir por la parte esta detrás de la cascada, siguiendo el flujo de agua y tirándonos aquí al agua. Había que desbloquear una cosa con Kazooie, eso lo hemos estado haciendo todo en Banjo 2, así que si no habéis visto Banjo 2, pues estáis en esta revolución de Banjo Kazooie. Ir a ver Banjo 2, hay más Banjo y más Kazooie. Y llegamos hasta aquí. Y es la llave de hielo, bien. Gírame la cámara para que no vea al Globo ligeramente más grande. Sigue siendo igual que feo que el resto de Globo. Guau, has conseguido el legendario Mega Globo. Se supone que tienen poderes mágicos, como todos los Globos, especiales. Como todos los Globos. Bien, me han girado la cámara en plan, no lo veas, no sabes lo que es, lo llevo yendo un rato al Mega Globo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Tenemos que ir entonces a la entrada de Aleluyalandia para ver qué es la nueva transformación que tenemos. Porque me interesa, la verdad, no sabía que había una transformación especial optativa. Me interesa ver lo que es. Ya veremos cómo va a ser una tontería que no va a tener nada de especial. Sabe Dios. Como me digan, es una transformación para Nats and Balls. Le corto la cabeza a alguien. Vale, ya estamos en frente de Brujimundo. O no sé. La filial de Walt Disney y esta. ¿Cómo se llamará? Ya tengo el Mega Globo. ¡Oh, artista! Yo muy sorprendida. Tú tienes el legendario Mega Globo. No me ha costado nada. ¿Quedes dar a Bumba? No he tardado toda tarde en conseguir las cosas del estopazo. ¡Claro, lo tiré de dentro! Magia preparada. Saltar dentro de piscina de Bumba. ¿Vale? ¿Qué eres? ¡No, no, 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 no. ¿Cómo va a llamar a estos dragón? Esto no es tonta. ¿Pero qué ha cambiado? ¡Ah, ah! ¡Chachi, que sí! ¡Kazuyas es el gran dragón! Quemaron muchos enemigos. Quizá deberías probar algo nuevo. ¡Oh, no! Ya está con otro. ¿Los desafíos perdidos de SJ? ¿Qué? ¿Primero un dragón y ahora esto? Debe ser para baches y cachivaches. ¡No! Tenéis que decir las palabras prohibidas. ¡Oh! También desbloquean alguna tontería en baches y cachivaches. O nuts and balls, depende de... No puedo atacar con... ¿Le cambio? Le cambio un poco la voz. ¿Es que seas un dragón para qué me sirve? ¿Lanza fuego? ¿Algún ataque nuevo? Aparte de poder abusar de ti. He convertido a Kazuy en un dragón, pero la verdad es que no es muy útil. ¡Destransformate! ¡Destransformate! Tiene que tener alguna ventaja nueva. ¿Tiene algo especial? ¿Tiene algo especial la transformación en dragón? Porque yo no se lo veo. O sea, sí está bien, se supone, pero... Joder, debo dejar de abusar de él. Espérate, mantén B. No. Mejor es X. Ah, con X. Vale, es que no es con B, es con X. Vale, puedo lanzar fuego. Aunque me gusta más Kazuy. Tiene más personalidad. Que no es genérico dragón, pero bueno. Bueno, se pueden huir los enemigos cuando me pongan a lanzar fuego. Lástima que no puedo ir corriendo. ¿Y tengo huevos de fuego infinitos? ¡Ah, es cierto! ¡Ah, esto es útil! Es un poco chetos, pero es útil. En total, solo he perdido toda tarde consiguiendo las cosas de... de Stop and Swap. Que ya digo, será al final más para Nasa and Bugs que para otra cosa. Pero bueno. De todas formas, está bien y todo esto. Tengo un dragón. Dios, que raro suena cuando corro. No, me acostumbro. Tú no eres Kazuy. Tú eres un impostor. Voy a ver si me puedo extraformar. Está bien como curiosidad. Seguramente para... Baches y cachivaches. Tenga alguna cosa especial nueva. Lo que he hecho hoy, pero... Como Baches y cachivaches no lo tengo. Y no está en el futuro previsible que se me vaya a ocurrir comprarlo. Porque no va a ocurrir. Vale, bien. Kazuy vuelve a ser normal. Bienvenida de nuevo. Estas son las cosas de... Stop and Swap. Así que nada más. El próximo día... Siguiente vídeo ya será normal. Ya continuaremos con la historia, ¿vale? Hemos completado... Había visto lo de... Lo de la llave de hielo que estaba por ahí escondida. Y quería ver qué era lo de Stop and Swap. Quería mostrarlo porque es una cosa que me faltaba por hacer en Banjo-Kazooie. Así que para eso sirve. No es mucho spoiler si lo estáis viendo en la lista de producción de Banjo-Kazooie. Y en Banjo-Kazooie la verdad es que no va a tener gran relevancia. Salvo que de vez en cuando... Puedo abusar de Kazooie. Pero nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.